Buenas noches soy Ray, traigo la cacería de videojuegos de esta semana la semana de mayo, a medio de mayo, de medio mes es este juego, es de Mountain, es de como de camiones no se si se alcanza, se va a parecer, bueno venía con este DS Lite que le pusimos una tarjeta R4 de hecho la conseguí en el modelo 2021, vean que caro, se han cotizado como en 500 pesos pero por ahí la conseguí con un proveedor y es el modelo 2021 pero hagan de cuenta que no las corre, si ustedes le ponen la fecha en el 2021 en sus DS o 3DS no se las va a correr, tienen que ser 1 o 2 años atrás pero está bien, lo importante es que corra los juegos por ejemplo le metí ese emulador de Nintendo para que vean, me voy a ir a juegos y voy a poner el clásico Super Mario Bros. 3 que es el que más llama la atención nada más para que vean que si los corre bien los juegos de los emuladores de hecho el audio si es malo, no es que sea la esa sino que si me acordé que escuché como si estuviera tronada la bocina pero no, 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 no es así, no es simplemente así se escucha el emulador pero lo bueno que lo corre fluido ¿no? bueno, nada más quería mostrarles este, el DS Lite de hecho ya este siglo si va para venta, ya está apartado como también a veces vendo crédito y hay cosas que yo no me quedo agarré este Resident, Resident Mercenarios viene completo, me gustó lo agarré barato en 100 pesitos, fíjense bien, bien barato lo agarré en una casa de empeño, no digo no me la casa de empeño pero bien barato en 100 pesitos agarré de, bueno, eso lo voy a mostrar al último ¿no? agarré este, me llamó la atención que decía producto reconstruido, me creyó o sea, y dije yo, es una etiqueta resulta que, pues no era el juego ¿no? pero era el Smash Bro, mejor no pero dije yo, será una etiqueta y miren, así viene, dije yo que es un disco que lo mandaron que se la regresaron a, no es una etiqueta de hecho, así viene impreso dije yo, será algún disco que lo mandaron que lo regresaron o volvieron a pulir o, o que hicieron porque si dice, dice este limpiado, probado, infeccionado limpio, testeado, etc, etc por eso me saqué de onda cuando le miré yo la la portada esa, sí o sea, para mí es como un coleccionable porque yo no había visto sí tengo portadas originales de ese Mario 3D World pero no así pues y además pues es el Smash dije pues mejor no, si es el Smash pero con eso de que está de moda el Mario 3D World pues dije yo pues dije yo, chilo, ¿no? ya nada mejor si se vende bueno agarraste San Andrés también también se me hizo barato fíjense, en 100 pesitos lo calé y sí, sí funcionó muy bien hasta eso sí se ve mucho la diferencia de remasterización de la versión de Playstation y de Xbox bueno, en el Xbox se ve un poquito mejor pero se ve mucho mejor la remasterizada este ya lo tengo repetido pero igual lo agarré como para venderlo o cambiarlo por acá lo tengo acá repetido nada más para mostrarles aquí está, miren, lo tengo repetido bueno, de hecho sí hay una diferencia entre uno y otro no tiene un pastizo aunque le llaman que es como una etiqueta pero está exterior y dije yo, igual paramento cambio más bien cambio que lo va a cambiar por algún otro juego este este Call of Duty también agarré este este es el Medieval este yo me acuerdo que salió para para Playstation 1 el legendario Playstation 1 pero pues en su versión remasterizada este sí va para la cole ¿no? de los juegos que que yo colecciono también agarré ni más ni menos que bueno, este lo compré para mí lo mandé a comprar nuevo que no lo ha abierto igual podemos hacer el unboxing que miren vamos a hacer el unboxing de una vez vamos a ver vamos a abrirlo este lo compré por mi día ¿no? como yo soy profe soy profe de primaria ay, una falla técnica ay, se cayó bueno para no volver a iniciar la grabación vamos a seguirlo se cayó bueno, si así saben están son estas cosas en vivo ¿no? vamos a seguir bueno, no es vivo sino porque estoy grabando ¿no? y vamos a hacer como un unboxing este es la tercera versión salió el normal el uno que venía muy muy limitado y salió también el el de hecho te van a salir de mi para que vean mi canal ¿no? que hay que suscribirse y compartir este es la tercera versión parece ser que es la más completa donde ya trae a Gil del Street Fighter 3 estamos haciendo el unboxing con fallas técnicas ¿no? que se me guste pero nada no quiero volverlo a grabar pues ahí está ¿no? trae se ve buena la cortada este no lo volteo porque si no se van a volar me imagino que trae un código a ver si, si trae un código no, me lo pongo se lo vuelan el código no, bueno entonces es este ¿no? me mandé a comprar como regalo del día del profe mira, compré el recién 8 pero está muy caro no, no, dije 1300 no pago ahorita prefiero ver si lo consigo digital y bueno este se lo agarré y también me compré unos juegos de Switch que esos también si los colecciono miren este Dragon Ball FighterZ también me compré este Dragon Ball FighterZ y me compré este Runner 3 bueno como compré los dos se me hizo curioso pero lo interesante es que la persona que me lo vendió me lo dio completo me lo dio con un con un este que pues obviamente ni lo voy a abrir ni lo voy a dejar trae este disco trae su manual la verdad está muy muy curioso y muy completo me dice un amigo que está curado que también está para PC ¿no? pues estos son los de estos sirvan para la cole de mis juegos de Nintendo Switch que si si los colecciono los juegos de Nintendo Switch ahí la llevo como en la colección o sea se agregan a la colección más de juegos de Nintendo Switch voy a mandar saludos nada más a mi amigo Juan Carlos Larch que el profe allá de allá del norte me pidió saludos y le mandamos saludos no olviden suscribirse al canal fíjense ya casi llegamos a los mil suscriptores ya vamos a empezar a cotizar yo creo que si empiezo a cotizar y monetizar ya yo creo que hasta empezaría a hacer rifas no algo así soy Ray del grupo Cazadores de Videojuegos que pasen una buena noche no olviden suscribirse y darle a la campanita saludos a todos gracias a a Gracias.